Los días 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre se desarrollará la Feria Artesanal y Gastronómica en el Boulevard Santa Rosa. Dicha actividad se realizará en el marco de las fiestas patronales Santa Rosa de Lima, en el Distrito Moralino. El responsable de esta actividad dijo que los artesanos organizan este evento con recursos propios. Hace cuatro días, 29, 30, 31 y 1 de septiembre. ¿Esclusivamente artesanía? Sí, vamos a variar un poquito con lo que es la parte gastronómica también. La gastronomía es importante en esta zona, creo yo. ¿Quién le está brindando el apoyo para la organización? Bueno, en realidad es casi una inversión privada aquí. No hay mucho presupuesto como para estar haciendo más pospos. Con mucha humildad, con mucha tranquilidad, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. ¿Son los propios artesanos quienes están poniendo este paso? Así es correcto, sí, todos juntos, cada uno poniendo su granita de arena para cumplir lo que es parte del programa, parte del plan de trabajo también. Y sobre todo esta semana, que es semana de patrona, fiesta patronal y morales. El dirigente dijo que los artesanos tienen proyectos. Uno de ellos es convertir esta zona en un espacio para la cultura. Cada artesano tiene su proyecto. Como grupo también tenemos nuestro proyecto. Tenemos un plan de trabajo para cumplir en los próximos años, en los próximos días, Dios mediante. ¿Este tipo de ferias lo van a hacer constantemente? Sí, sí, vamos a estar variando, combinando un poquito lo que es el arte, las manos y también algunas noches, digamos, culturales. Claro, como ya lo hemos tenido anteriormente. Anteriormente se ha hecho ya aquí en el anfiteatro una especie así de noches culturales. Darle un poco más de vida a este lugar. Correcto, eso es lo que queremos. Lo que queremos es que Morales cuente también con un ambiente así donde se comparta la cultura, se comparta lo que es el arte, tradición inclusive. El representante de los artesanos hizo la invitación a la población en general a visitar la feria artesanal y gastronómica. Sí, sí, a los amigos que nos están mirando, queremos hacer extensiva la invitación. Vamos a estar hasta el primero de septiembre. Vamos a tener comida, vamos a tener artesanías de diferentes formas, diferentes materiales que venimos usando para hacer la artesanía. ¿El horario que van a estar? Sí, a partir de las nueve de la mañana ya pueden visitarnos. Vamos a estar hasta tarde o la noche, para los que quieran visitar en la noche de repente. Durante el día no pueden, en la noche también vamos a estar a viernes. ¿Hasta qué hora es? Más o menos hasta las diez de la noche, once de la noche. Así es. ¡Suscríbete al canal!